Buenos días. Buenos días a todos. Pues bien, vamos a dar por fin comienzo. Perdonad estos minutillos de retraso, pero siempre queremos que esté prácticamente todo el mundo al inicio. Buenos días, muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Isabel Hormigo y estamos aquí en esta sesión que vamos a compartir de aproximadamente una hora y cuarta, una hora y media, estimamos, pues para hablar de este nuevo reto que nos trae a todos dentro del sector forestal y es el reto de la digitalización. Y un buen ejemplo de ello o un caso de éxito, pues es el que os queremos detallar y describir en esta sesión de hoy. Se trata del proyecto Chainwood. En esta sesión hemos querido dirigirla o enfocarla un poco más a una parte de la cadena de suministro forestal que son los propietarios y asociaciones forestales. No obstante, hemos tenido en la semana anterior otros dos seminarios muy parecidos a este que comparten de base la explicación de todo el proyecto, pero muy orientados a otra parte de la cadena de suministro. Una a empresas de transformación y otra a empresas de aprovechamiento y logística. Dicho esto, pues os comento brevemente las normas o las reglas de este seminario para que todo sea más cómodo. Como he ido indicando al comienzo, pues por favor mantengan todas las cámaras y los micrófonos apagados de todos los asistentes. Los ponentes iremos encendiendo nuestras cámaras a lo largo de la sesión. Cualquier cosa que nos tengáis que decir o cualquier duda que surja, por favor, por supuesto, estamos encantadas de atenderla. Tenéis ese simbolito que aparece en segundo lugar para escribir en el chat. Se habilita un chat. Yo como moderadora del evento iré retomando y recogiendo todas las aportaciones y las voy transmitiendo a los diferentes ponentes. También tenéis habilitado en el menú central ese símbolo de la mano. La mano significa que podéis pedir turno de palabra, incluso encender el micro si os apetece y hablar de VivaVoz. Entonces, para preguntar lo que queráis, si queréis hablar de VivaVoz. Y os informamos de que la sesión está siendo grabada, como las anteriores, y también seguramente la vamos a enviar a todos los asistentes, incluso los que no han podido asistir, para que tengáis toda la información del proyecto. Y ya sin más, yo como papel de moderadora me he presentado al principio, pero me vuelvo a presentar. Yo soy Isabel Hormigo, soy de CTA, que es uno de los socios de este proyecto que os queremos contar, concretamente de Corporación Tecnológica Andalucía, o CTA, que es el socio que en este caso se encarga de la difusión y divulgación del proyecto. Nosotros somos un clúster multisectorial que está alojado en Sevilla, de un montón de empresas, concretamente 168, que creen en la IMAXB como factor de competitividad. En este proyecto, como decías, tenemos un rol de hacer la difusión y la comunicación de todo el proyecto. Luego, los verdaderos protagonistas son estos ponentes que veis aquí. En primer lugar, Olga González, que es gerente de la Federación de Asociación de Empresas Forestales de Castilla y León, de Faciles, ella nos contará de primera mano el proyecto, los objetivos, cómo se gestó y las ventajas, digamos, para todo el sector. Y muy concretamente las ventajas para esta parte en la que nos centramos hoy, la parte de los propietarios y de las asociaciones. Luego tenemos a Francisco Mimbrera y a José Luis Álvarez, que ambos son compañeros de la empresa Emergia. Emergia es otro socio del proyecto, el socio tecnológico, ubicado en Andalucía también. Francisco, en este caso, en su papel de analista y arquitecto de datos, pues nos va a contar un poco las tripas tecnológicas del proyecto, de esa plataforma tecnológica que se ha desarrollado y que está prácticamente ya finalizada. Y José Luis Álvarez nos va a hacer una exposición un poquito más práctica de lo que son los flujos de trabajo dentro de la plataforma web y de la aplicación móvil desarrollada. Así que yo, sin más, vamos a dar comienzo a la primera de las presentaciones. Bueno, ahí está un poco el detalle de las tres sesiones que os comentaba al inicio. Mandaremos toda la información a todos los asistentes, por si alguno estáis interesados en otras de las sesiones. Así que yo, sin más, doy paso y la palabra a Olga González, ¿vale? En este momento apago mi cámara y quedo muy atenta al chat para ir recabando todas estas cuestiones que nos queráis comentar. Así que adelante, Olga, cuando tú quieras, ¿vale? Yo dejo de compartir pantalla y te doy la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Al final, esta es la última sesión de webinarios que hemos querido hacer para difundir nuestro grupo operativo, nuestro proyecto. Y esta sesión va a estar, sobre todo, encauzada a propietarios y asociaciones forestales. Hemos entendido que el propietario, como primer eslabón de la cadena de valor de la madera, pues tenía que ser protagonista y para ello nos hemos involucrado en estos proyectos de innovación. Una serie de agentes del sector, pues nos reunimos en un momento determinado y entendimos que eso, que dentro de nuestra cadena, desde el propietario hasta las empresas de transformación, había una serie de flujo de datos y de transacciones que en estos momentos no estaban siendo ni valorizados, ni teníamos información de un segmento a otro. Pero, prácticamente, somos eslabones que vivimos un poco aislados unos de otros. Entonces, por tanto, vimos que teníamos que cubrir una serie de necesidades del sector desde la primera eslabón hasta el último de la cadena. Para los productores vimos que había necesidades de información en tiempo real sobre el volumen y el estado del producto, de nuestros productos. Para las empresas de la explotación necesitábamos transparencia y garantía en esas transacciones que hacemos día a día y sacar el máximo partido a la tecnología que tenemos actualmente. Para las empresas de logística es necesaria que su información de la flota que tienen esté presente y que sea óptima en todo momento. Para la industria transformadora es necesario acceder a toda esa fuente de datos que ahora mismo tenemos de la materia prima, pero que están deslavazados a lo largo de toda la cadena. Era necesario que las autoridades de control tuvieran unos costes inferiores de sus auditorías y del control que hacemos anualmente. Y para las administraciones públicas, un servicio que facilitara el acceso a toda la cadena de valor de la madera. Entonces, atendiendo a estas necesidades, vimos que esos problemas que habíamos detectado, que son el ABC, que habíamos detectado una serie de problemas, y que ese ABC de esos problemas que habíamos detectado, podríamos darle solución con el sistema que íbamos a implantar. Podríamos dar solución en las transacciones, le teníamos que dar una garantía que las transacciones entre ese flujo que hemos visto, esa cadena, fueran lo más óptimo y se perdiera, y generábamos una pérdida de competitividad si no fueran transparentes esas transacciones. Entonces, tenemos que dar una garantía y para eso era el blockchain, que a continuación mi compañero Francisco os va a explicar la importancia del blockchain. Pero realmente lo que queremos es que esas transacciones sean como si tuviéramos un notario en nuestro sistema. Y luego tuviéramos una información de confianza en tiempo real de todos los datos y de todas las transacciones que se hacían, y luego que esos datos fueran accesibles y de calidad. Para eso hicimos este proyecto. Todos los agentes del sector que hemos estado involucrados en él, decidimos que lo mejor era diseñar y desarrollar un software, una tecnología que tuviera el blockchain por detrás y que fuera tanto una herramienta, una plataforma web, como una herramienta móvil para facilitar el acceso móvil a toda la cadena de suministro de la madera. Entonces, esto nos va a permitir a los distintos actores de la cadena sacar el máximo partido de todos nuestros datos y gestionar nuestro producto de una manera eficiente en términos de coste, de trazabilidad y sostenibilidad. Para ello, primero pedimos un grupo operativo que luego se ha trasladado a un proyecto operativo que se llama Chainwood. Este proyecto está financiado por los fondos FEDER de la Unión Europea y por el Ministerio de Agricultura. Tiene un presupuesto total de 589.000 euros y el plazo de ejecución de este proyecto lo llevamos a cabo desde enero del 2019 y finalizará ahora en septiembre del 2020. Antes de continuar con mi presentación, creo que es oportuno poneros en este momento una presentación general del proyecto que hemos hecho para que ahora veáis un poco en qué ha consistido y por qué lo hemos desarrollado. Olga, no podemos escuchar el vídeo. Perdona. ¿Quieres escapar y utilice la opción de compartir audio? Creo que se llamaba, que está al principio. Disculpa. Ahora, a ver. Actualmente se genera una gran cantidad de información en el sector maderero y forestal que no está siendo analizada de forma conjunta. El grupo operativo Chainwood suma capacidades de los diferentes actores de la cadena de suministro con empresas y centros tecnológicos para desarrollar una solución que contribuya mediante la aplicación de nuevas tecnologías a mejorar la competitividad del sector forestal. El objetivo del proyecto es diseñar una infraestructura de software basada en tecnologías blockchain y de internet de las cosas ajustada a todas las cadenas de suministros de la madera que permita sacar el máximo partido a un enorme volumen de datos de la forma más eficiente posible en términos de coste, trazabilidad y sostenibilidad. Chainwood aportaría garantía en las transacciones, una fuente de datos de calidad, confianza entre todos y cada uno de los actores y accesibilidad en tiempo real gracias a una semi-automatización de las operaciones aportando mayor competitividad al conjunto del sector. La consecución del proyecto supone un acceso más transparente al mercado para los productores y empresas de explotación, mayor eficiencia para las empresas logísticas, optimización y agilidad en la gestión para la industria transformadora, reducción de costes en los procesos de auditoría y facilidad de acceso que permitiría a las administraciones públicas una gestión más ágil y eficiente de los procesos que supervisan. Si quieres conocer más sobre el proyecto visita www.chaingood.eu Una vez que ya más o menos os hemos introducido en qué hemos pensado y qué necesidades queremos cubrir, pues os voy a pasar a presentar a los socios que un poco le dimos vuelta a toda esta problemática y hemos estado trabajando durante este tiempo en esta solución que os vamos a presentar. Desde el territorio nacional, un poco empezando por Galicia y porque es el coordinador del proyecto, es Sistemas de Desarrollo Integral del Territorio, que es el líder, como he dicho, del proyecto. En Galicia también está participando con nosotros el clúster de la madera de Galicia y luego a continuación también dentro de esta parte más forestal del proyecto están colaborando o son beneficiarios del proyecto Madera Siero en Asturias y el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera también de Asturias. Desde Castilla y León estamos colaborando nosotros, que somos la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, representando a la primer eslabón de la cadena, que son los propietarios forestales. En Madrid está Acuro Technology, que es una de las patas tecnológicas del proyecto, junto con Emergia Consultora, que se encuentran en Andalucía. Y por último, como ha dicho Isabel, ella forma parte de la Corporación Tecnológica de Andalucía, que han sido los coordinadores de toda la divulgación del proyecto. Estos son los socios principales del proyecto Chainwood, pero también tenemos otros socios, otras entidades que colaboran con nosotros y que son también importantes dentro del proyecto, como han sido PEF, la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal, Indra Sistemas y RISUTEC, que es una empresa de alta tecnología de Finlandia, de equipos para la industria forestal. Como colaboradores, sobre todo para la parte más de pilotaje en campo de la aplicación y del proyecto y de la web que hemos desarrollado, van a colaborar y han estado colaborando con nosotros a lo largo del proyecto, en Galicia, tanto Finza como Grinalia, y en Castilla y León, Garnica. El plan que hemos desarrollado de trabajo, o las acciones que hemos desarrollado hasta ahora, han partido de cero. O sea, eso sí que os lo queremos insistir. Nosotros hemos intentado visualizar todo el proyecto desde una visión cero, desde el principio. Entonces, hemos analizado las cadenas de suministro ampliamente, hemos revisado el estado del arte y hemos visto cómo el blockchain se podría aplicar a nuestro sector forestal. Hemos definido unos casos de uso, unos modelos, para incorporar a este proyecto. Y una vez que ya hemos tenido todos los modelos o las cadenas de valor modelo para implementarlas, luego hemos diseñado, que eso ya le ha tocado la parte más tecnológica, el desarrollo tanto de la arquitectura blockchain como de la web y de la aplicación móvil. Una vez que hemos tenido todo eso desarrollado, ya se ha integrado esa tecnología blockchain con la aplicación web y con la móvil. Y hemos testeado durante unos cuantos meses, a escala de laboratorio, esa versión alfa de tecnología, hasta tener ya un producto, que es el que os vamos a enseñar, bastante fino, pero todavía nos queda esa última parte, que es la validación de esa tecnología, con el pilotaje en campo. O sea, que ahora mismo estaríamos en ese momento. Y durante todo el proyecto, hemos hecho las labores de divulgación y difusión de todos esos avances de este proyecto, que continuaremos, y que ahí tenéis también nuestras redes sociales, tenéis arroba chainbook.gov e info arroba chainbook.eu para que contactéis con nosotros, aparte de a lo largo de toda la jornada de hoy, en cualquier momento nos podéis preguntar cualquier cosa o cualquier duda o cualquier necesidad que os pueda surgir. Las cadenas de suministro que vamos a pilotar en campo, en esta última fase, que todavía nos queda de proyecto, van a estar orientadas en esas zonas geográficas donde están los ocios más forestales del proyecto. Vamos a pilotar en Galicia dos cadenas de valor, sobre todo las especies objeto van a ser el pino y el eucalipto y se van a hacer con las colaboradoras Finsa y con Grinalia. En la zona geográfica de Asturias, con nuestro socio CTMAS y con madera siero, vamos a analizar la cadena de valor del castaño y luego, por último, en Castilla y León vamos a hacer dos pilotajes. Uno, para la cadena de valor del chopo, de la madera de chopo, con Garnica, con nuestro colaborador Garnica. Y por último, vamos a valorizar una cadena que es un poco especial, que es las subastas de chopo que hacemos a través de las asociaciones forestales de Castilla y León, donde nosotros, a todos nuestros socios productores de chopo, les damos un servicio de ayuda, de valorización de sus parcelas, de tasación. Nosotros, una vez que el propietario acepta esa tasación, organizamos conjuntamente dos veces al año toda esa madera la ponemos al mercado en una subasta pública antenotario. Entonces, hemos querido que también este proyecto reflejara esa casuística y nos diera esa facilidad de esa transmisión también a través de estas subastas. Por tanto, hemos tenido, en todos los procesos del Chainboot, hemos diseñado esos procesos para todos estos participantes o usuarios, pensando en todos estos usuarios de la web. Un perfil, hemos diseñado un perfil para propietario o gestor forestal y asociación de propietarios, que un poco será el que veamos hoy. Hay otro perfil para empresa de transformador, transformación o de logística, donde también nosotros interactuamos como propietarios y como asociaciones de propietarios, al igual que con los grupos de certificación. O sea, nosotros hoy nos vamos a centrar en estos cuatro. También se ha visto en los otros webinarios anteriores que hay usuarios de empresas de corta, hay usuarios para administración pública y hay usuarios para industria final. El objetivo de nuestro proyecto es muy ambicioso, es tener una red donde todos podamos interactuar, donde la información fluya y sea fiable entre unos y otros. Con lo cual, para nosotros como propietarios, el Chainboot, ¿qué objetivos puede cubrir? Pues quiere facilitarnos la venta de la madera, quiere mejorar la transparencia y la seguridad de nuestras transacciones, dar fluidez a las relaciones entre la cadena de valor de la madera, fundamentalmente a nivel propietario, con las asociaciones, con las empresas de transformación y con las certificadoras, así como con las administraciones para pedir todas aquellas autorizaciones que necesitemos y mejorar la posición en el mercado de los propietarios. Para nosotros, asociaciones forestales, también es importante el Chainboot, quiere cubrir unos objetivos, como mejorar y facilitar nuestra comunicación con nuestros propietarios, con las empresas de transformación, con las certificadoras y con las administraciones. Nosotros, como usuarios del Chainboot, vamos a tener comunicación con todos estos otros usuarios y, además, toda aquella comunicación que tengamos con ellos va a ser segura, los datos van a ser fiables. Por tanto, vamos a tener una rapidez y una seguridad en todos los procesos, tanto de venta de nuestros productos como de organización de nuestras subastas. Y, por tanto, vamos a mejorar el posicionamiento de nuestros propietarios, de los herbicultores, que al final somos los que estamos cuidando de los bosques en nuestra cadena de valor de la madera. Por tanto, el flujo que hemos tenido en cuenta, un poco porque luego lo vais a ver ya con José Luis, con nuestro compañero de Emergia, más detalladamente, pero, bueno, para que veáis cómo es ese flujo, porque a lo mejor el lenguaje puede despistaros, nosotros vamos a crear una parcela si entramos con usuario, propietario forestal y dentro de esa parcela vamos a crear un suplote. Quiero insistiros en este punto que esto no es un programa de gestión de parcelas para el propietario, ni de gestión forestal al uso, sino que es un sistema para introducir en el mercado, en el flujo de la cadena, nuestros productos. Por tanto, nosotros vamos a meter nuestras parcelas y luego vamos a tener que crear una unidad que se llama sublote, que ese sublote va a ser el que ya metamos en el flujo, porque, como veis aquí, luego hay otra unidad que se llama lote, que es el que ya crea la empresa transformadora, porque a ellos les van a dar opción a crear un lote con varios sublotes, incluso de varios propietarios. Por tanto, eso es lo que quiero que aquí un poco os quede claro, que el flujo sería parcela desde el propietario, creamos el sublote y luego, una vez que tenemos creados esos sublotes, el programa nos da opción a bien crear una oferta directa a todas aquellas empresas transformadoras que están dentro de nuestro sistema o bien pedirle a la asociación forestal una subasta, que participar en una subasta, una tasación. Entonces, el flujo, este proceso sería, tenemos nuestra parcela, creamos un sublote y podemos solicitar la oferta. Esta oferta le va a llegar a este otro perfil, a la empresa transformadora y esta empresa transformadora nos va a enviar una oferta de esa solicitud que nosotros le hemos hecho. Entonces, nosotros, como en este perfil usuario o bien gestor, como asociación, nosotros podemos ser gestores de nuestros propietarios, le vamos a decir si ese propietario acepta esa oferta a través del sistema y, por tanto, ya una vez que se acepta esa oferta, este sublote, como veis aquí ya aparece en amarillo, ya quedaría dentro de propiedad de la empresa transformadora y a partir de aquí ya la empresa transformadora puede empezar a generar su gestión, siempre y cuando le haya llegado la autorización de corta de la administración. En este punto, también nosotros podemos, como propietario, solicitarle a la empresa certificadora nuestro certificado forestal e indicarle que empresa transformadora ha comprado ese lote para que le lleve ese certificado que tengamos de nuestra parcela. Asimismo, en esta otra opción que sería el de subasta donde aquí ya entra en juego el perfil asociación forestal, nosotros como usuarios del servicio vamos a crear esa parcela, tenemos un sublote y vamos a darle a la opción de solicitar una oferta para una subasta. Vamos a pedir una valoración a la asociación forestal, la asociación nos va a enviar esa valoración de nuestro lote y entonces nosotros vamos a recibir esa valoración. Si estamos de acuerdo con esa valoración, entonces ya la asociación forestal nos crea ese sublote con esa subasta y entraría a jugar aquí parte la empresa transformadora. Llegaría que se ha abierto una subasta y por tanto todas las empresas transformadoras del sistema podrían enviarnos una oferta para ese sublote en el plazo que tenemos establecido para esa subasta y por tanto una vez que ya se cierre ese periodo nosotros como asociación forestal cerraremos la subasta y adjudicaremos el lote a la empresa transformadora que haya tenido una puja mayor. Todo esto con el blockchain por detrás que ejerce la función de notario. Aquí también sí. Perdona que te interrumpa pero creo que es pertinente han hecho una pregunta en el chat Gabriel Torrente que pregunta la diferencia entre sublote y lote por si ahora que estamos hablando de los procesos nos puedes aclarar cuál sería esta diferencia. Sí, sublote nosotros hacemos una parte más una parte que puede ser una parcela o como nosotros queramos gestionar nuestra parte de propiedad forestal y el lote es el que crea la empresa transformadora. La empresa transformadora crea un lote con los distintos sublotes que puede comprarme a mi propietario 1 al propietario 3 al propietario 5 esa empresa transformadora compra varios sublotes y luego ella le da la opción al sistema a crear un lote de esos sublotes que ya el lote es el que puede seguir luego la trazabilidad pero siempre tenemos la parcela forestal de fondo con el propietario para seguir toda la trazabilidad de todo el proceso. De acuerdo, muy bien. Y por tanto ya para terminar yo creo que ya en este último perfil hemos visto eso que el propietario también con el sublote el sublote sería el que nosotros también adjudicaríamos en subasta y el sublote es el que le llega siempre a la empresa transformadora. Hasta este proceso hasta la empresa transformadora siempre estamos jugando con la unidad sublote. A partir de la empresa transformadora ya uniendo varios sublotes se crearía el lote. Y nosotros aquí por último ya la entidad de certificación también en este proceso podemos solicitarle la certificación forestal y también nos podría llegar la certificación forestal a través de este sistema. Y yo creo que mi parte ya más o menos está un poco explicado la idea general del proyecto los socios que somos y aquí os dejamos el contacto nuestro y los que ya os he ido comentando a lo largo de la presentación de contacto de todos los de lo que es el grupo operativo en sí para que nos hagáis todas las consultas pertinentes. Isabel ya doy paso a ti y al siguiente ponente. Muy bien muchísimas gracias Olga por tu presentación y tu exposición. Vamos a dar paso ahora a la segunda de las ponencias que como dije al principio va a estar centrada más en la parte tecnológica del proyecto vemos por favor os pedimos que se están incorporando gente nueva si no os importa apagar cámaras y micros para evitar interferencias tenemos aquí a varias personas con la cámara encendida a ver si pueden apagarla bueno si no luego insistiré como decía Francisco cuando quieras comparte pantalla y explícanos un poco esas tripas tecnológicas del proyecto que vosotros desde Mergia las conocéis bien perfecto muchas gracias Isabel y muchas gracias Olga voy a presentaros brevemente las las tripas la idea de cómo surgió este software para que la gente se haga una se haga una pequeña gran idea del trabajo que hay detrás como ha comentado Olga nosotros partimos de cero y ahora claramente lo veréis una vez que yo haya presentado esta arquitectura mi compañero José Luis es quien va a presentaros realmente la aplicación funcionando para que veáis muchas de las funcionalidades que Olga ha explicado en su presentación en primer lugar aunque esta transparencia parezca muy fea es la arquitectura general que le dimos a Chainboot en su día Chainboot consta de varias partes lo que es la aplicación web en sí de gestión la red de nodos de blockchain y la parte de la de la sensorialización IOT que eso lo hacemos con con la herramienta Fibu de Emergia que está integrada completamente en todo el ciclo de trabajo de esta arquitectura para desplegar todo nuestro sistema hemos utilizado varias tecnologías y varios tipos de servidores por ejemplo en Amazon Web Service tenemos desplegado la parte de la plataforma web utilizando Drupal y el sector el el servicio de tema de IOT para los sensores Fibu esto es una herramienta que tenemos desarrollada en Emergia que nos permite conectarnos con distintos sensores traernos esa información y tratarla y lo que hemos hecho ha sido conectarla con la parte web en este proyecto en Jane Booth no existe mucha maquinaria que actualmente esté utilizando sensores pero por ejemplo en otros proyectos que ya estamos desarrollando paralelamente si hemos incorporado por ejemplo la radiofrecuencia para poder leer esos sensores y hay muchas máquinas forestales que ya nos permite también extraer información de su registro por ejemplo cuando se está cortando la madera los troncos los diámetros toda esa información poderla pasar a través de Figuar sistema para la parte de blockchain se ha utilizado la red de blockchain de IBM y utilizando el hiper ledger friendly esta es la imagen que ahora José Luis os va a comentar de cómo sería el login la pantalla de acceso a la aplicación web de chainbook esta imagen que os pongo es una imagen muy icónica para los miembros del proyecto porque la primera vez que lo presentamos fue en Madrid después de muchos meses de trabajo con los verdaderos protagonistas del sector forestal que son quienes nos han transferido el conocimiento para poder llegar a este trabajo como veis ahí está representado todo el conocimiento que nos transfirieron desde las asociaciones forestales expertos del sector de la madera y nosotros con esto hemos convertido un producto en un producto mínimo viable esto quiere decir que probablemente a muchos de los que estéis aquí asistiendo la mayoría de las funcionalidades y casos de uso resuelvan vuestros problemas pero habrá otras funcionalidades que no estén desarrolladas que pasa como este proyecto está abierto totalmente a modificaciones y a y a trabajar a medida nosotros lo hemos dejado preparado para poderlo implantar donde nos digan e incorporar los nuevos requerimientos sin problema ninguno todo el código como Olga ha comentado también en su en su presentación todo el código está desarrollado desde cero a mano por nosotros se han hecho una API red para interconexión entre los diferentes módulos de la plataforma web de FIWO para el IoT y de blockchain para 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 que todo esté hecho en un mismo bloque como ya he comentado FIWO es la herramienta que tiene Emergia para todo el tema de IoT con con FIWO nosotros estamos integrando todos los tipos de sensores y dispositivos tanto para fábricas puertos ciudades y decidimos aplicarlo al sector de la madera esto era una novedad ya que internet de las cosas todavía no se había metido en el mundo de la madera y fuimos descubriendo poco a poco las carencias que había en el sector las muchas incorporaciones tecnológicas que ya existían pero que no se les sacaba provecho y con nuestro sistema FIWO podemos darle valor a todos esos datos incluso hacer tratamiento de esos datos y obtener resultados descriptivos predictivos y todas esas funcionalidades que ahora están tan de moda como el Big Data además de la aplicación FIWO y de la aplicación web y de la red de blockchain se diseñó una aplicación móvil para todo el tema del trabajo en campo como es los operarios de silvicultura y los operarios de transporte estas aplicaciones fueron desarrolladas por nuestros compañeros y socios de Acuro Tecnológico y la verdad es que permiten tener toda la gestión de un operario de silvicultura donde tiene que cortar subir el parte de la corta hacer subida de albaranes está bastante bien trabajado por último la red de nodos de blockchain nos ha permitido en este proyecto tener como una especie de notario este notario actúa de manera distribuida descentralizada y totalmente sincronizada de cara a la confiabilidad es totalmente super útil ya que toda la red de nodos de blockchain está utilizando tecnologías criptográficas y matemáticas que permiten asegurar que la calidad del dato no ha sido modificado durante el proceso esto de cara a confianza al cliente y a las administraciones en un proceso de trazabilidad y de que los documentos y documentos todos son fiables es bastante notorio y creemos que estaría muy bien que la propia administración empezara a formar parte de la red de nodos de blockchain y ellos en sus servidores también tuvieran un nodo certificado esto sería muy importante y daría aún más confianza todavía al proyecto y a las asociaciones forestales con blockchain como en la transparencia pone nosotros lo que pretendemos es que la cadena de los datos que nosotros guardemos sean completamente inmutables y no haya manera de modificarlos de tal manera que si se hace una transacción esa transacción se pueda verificar mediante el resto de nodos de la red dándonos siempre la misma firma hash que se llama en todo de cada uno para que no haya ninguna mutación y poco más os he explicado muy rápidamente en qué consiste toda la arquitectura porque lo que realmente nos interesa es enseñaros la aplicación en sí y eso lo va a hacer mi compañero José Luis y os va a hacer un viaje por todas las funcionalidades que puede tener para una empresa para un propietario forestal y una empresa que pueden hacer con nuestra herramienta así que si si eso José Luis muchas gracias Francisco por su explicación perfecto además siendo un público entiendo eminentemente forestal en este caso a menos que haya alguien de la parte técnica yo creo que tus explicaciones han quedado bastante claras y bien son explicaciones técnicas pero las has contado de una manera bastante entendible así que agradecemos ese tono bueno entonces José Luis si quieres comparte tu pantalla sí que me gustaría dar un aviso a un par de personas que tienen por ahí la cámara encendida por favor si sois tan amables para que no haya interferencias a ver ya estamos viendo José Luis a ti no te vemos pero vemos tu pantalla creo vale ¿me oís bien? sí te oímos perfectamente cuando quieras gracias vale bueno en primer lugar buenas tardes a todos os voy a mostrar lo que sería el inicio del flujo de todo el recorrido que va a llevar la madera y demás vale vamos a comenzar con los propietarios forestales vale aquí tenemos la pantalla de login del sistema iniciamos sesión con un con un usuario con quien tenga el rol de propietario forestal que previamente ha sido dado de alta por el administrador de la plataforma vale iniciamos sesión y esto es lo que vemos vale en el menú lateral tenemos varias varias opciones vale importantes por un lugar aquí tenemos gestión de usuarios vale que aquí podemos crear nosotros como propietario forestal podemos crear gestores vale que estos gestores pueden hacer casi la misma funcionalidad que un propietario forestal es decir crear las parcelas crear los sublotes ofertarlo vale luego tenemos la gestión de parcelas vale donde podemos crear las distintas parcelas y luego dividirlas en esas pequeñas porciones que llamamos sublotes vale tenemos luego la gestión de sublotes donde están todas las pequeñas porciones de la parcela y por último tenemos la gestión de oferta vale la gestión de oferta es que una vez cuando tengamos el sublote creado y demás pues lo ofertamos lo subastamos a la empresa transformadora vale entonces vamos a empezar primero por la creación de una parcela vale nos damos a gestión de parcelas y le damos a nuevo los campos que nos piden son los siguientes título referente catastral geolocalización que nos podemos ayudar con un mapa de google vale el área vale en metros cuadrados y una serie de características que queramos añadir entonces vamos a empezar a escribir vamos a poner por ejemplo parcela webinar referente catastral nos la inventamos vale porque ahora mismo no tenemos ninguna a la vista y bueno para seleccionar el mapa aquí tenemos como tenemos la versión de desarrollo sale el mapa sin oscuro y con un mensajito al principio pero podemos seleccionar cualquier punto o buscar aquí o lo que sea que automáticamente ya nos va a recoger las coordenadas vale en la área pues por ejemplo mil metros cuadrados y características pues lo que nosotros queramos lo ideal aquí pues sería ajuntar un enlace del pack vale donde ya ahí venga toda la información sobre la parcela y demás pero podemos añadir lo que nosotros queramos así que vamos a añadir por ejemplo un texto de prueba vale y guardamos creamos nuestra parcela vale ya tenemos nuestra parcela guardada vale que nos ha localizado bueno aleatoriamente nos ha localizado aquí vale y lo siguiente sería crear un sublot es decir subdividir esta parcela para posteriormente ofertarla vale entonces lo primero que nos pide vale es un título vale vamos a poner un sublote parcela webinar vale lo siguiente que nos pide es de qué parcelas de todas las que tenemos registradas queremos hacer esa segmentación vale que nosotros hemos creado parcela webinar pues seleccionamos parcela webinar nos pide también la localización de origen vale donde está donde está realmente esta parcela situada vale la dirección la dirección pues la dirección normal carretera de prueba el número equivo sin número vale la cantidad de toneladas que puede tener este sublote vamos a poner por ejemplo que tiene 15 toneladas el tipo pues por ejemplo puede ser un roble y variedad por ejemplo europeo vale dejamos el sublote vale y una vez que tenemos creado el sublote posteriormente ya podemos ofertarlo vale para ofertarlo nos vamos a gestión de oferta y creamos una nueva oferta vale en esta nueva oferta vale tenemos que definir también obligatoriamente un título esta webinar por ejemplo vale y ahora aquí tenemos dos opciones tenemos la venta directa madridista o la subasta vale la subasta es donde interviene las asociaciones forestales que eso lo vamos a ver luego vamos a ver vamos a ver primero la venta directa madridista vale como hemos seleccionado este primer de venta directa madridista nos pide que elijamos una empresa transformadora vale las empresas transformadoras que saldrán aquí son todas las que están registradas en el sistema nosotros podemos elegir a quien le queremos hacer esa oferta vale seleccionamos por ejemplo empresa transformadora 1 y el tipo de pago pues podemos elegir entre riesgo y ventura o por tonelada vale nosotros vamos a elegir por ejemplo riesgo y ventura por último seleccionamos los sublotes que estén disponibles para ofertarlo que es este último que hemos creado vale y una vez que tengamos podemos seleccionar varios sublotes vale podemos ofertar en una misma oferta podemos seleccionar varios sublotes entonces una vez que tenemos la oferta ya preparada sabemos a quien se la vamos a mandar le vamos a guardar vale y en este caso se la hemos asignado a la empresa transformadora 1 vale vamos a bloquearnos con la empresa transformadora 1 para ver esa oferta cómo se gestiona vale y bueno aquí hemos entrado como administrador de la empresa transformadora vale y vemos que este tiene muchas más opciones disponibles que un propietario forestal como por ejemplo están los pedidos vale que están los pedidos de transporte o los pedidos de silvicultura están los partes que suben tanto los transportistas como los operarios forestales como los partes de báscula vale los albaranes hemos estado viendo en las anteriores sesiones del webinario digamos un poco más centradas en estas partes que tú estás comentando precisamente vale pues nos vamos directamente a gestión de ofertas vale que aquí nos aparece nuestra oferta que hemos enviado entonces cada vez que se oferte una oferta valga la redundancia a una empresa transformadora siempre nos va a notificar por email de que tenemos una oferta pendiente de de tasar o cualquier o cualquier cosa vale nosotros pues como empresa transformadora ofertamos ese contestamos a ese sublote vale le mandamos la valoración vale y como propietario forestal vale que habremos recibido un correo electrónico como que la empresa transformadora nos ha contestado a esa a esa oferta podemos podemos visualizarla vale la empresa transformadora vale nos ha ofertado 2000 vale la empresa transformadora uno tipo riesgo y ventura y por último me gustaría comentar esto de de los sublotes vale es posible solicitar la certificación de de ese sublote ahí entraría en juego una empresa una empresa un rol de empresa que se encarga de de validar esa certificación dentro de de la aplicación de chengu a la cual adjuntaría pues un documento como que te certifica que que ese sublote es válido vale entonces una vez que ya nos han ofertado pues podemos aceptar o rechazar la oferta vale si aceptamos la oferta podemos generar o no un contrato con esa empresa transformadora vale nosotros vamos a decirle que sí que queremos generar un contrato aceptamos y el contrato pues va a ser un le ponemos un título contrato empresa transformadora por a uno y aquí podemos a juntar pues un documento que hayamos que hayamos firmado con ello para que quede constancia de esto todo esto va a ser registrado en la blockchain como ha comentado mi compañero francisco que los datos serán completamente fiable y inmutable vale pues una vez ya aceptada la oferta vale la empresa ya de la empresa transformadora pues ya se encargará de de convertir esa oferta en un pedido de silvicultura que tratará pues con una empresa de silvicultura que ellos que ellos considere vale vamos a pasar al al tipo de oferta de subasta vale para que veáis también cómo funciona que aquí entrará en juego la asociación forestal nos logramos como la asociación forestal y vamos a vamos a crear de nuevo una oferta vale en principio tenemos que crear un nuevo sublote porque no tenemos sublote ahora mismo disponible sublote webinar subasta nuestra parcela que hemos creado la localización de origen carretera de prueba por ejemplo con helada aquí tenemos 20 aquí tenemos castaño por ejemplo sublote nos vamos a gestión de oferta agregamos una nueva oferta y esta vez seleccionamos subasta vale aquí aparecerán las distintas las distintas asociaciones forestales que han registrado en el sistema nosotros podemos seleccionar las que queramos nosotros en este ejemplo vamos a seleccionar la asociación forestal que ya tenemos preparada vale para agilizar un poco la presentación y por último vamos a darle un título a a la oferta de subasta guardamos y cambiamos a nuestra asociación forestal vale la asociación forestal tenemos aquí dos ítems del menú vale donde tenemos las solicitudes de valoración y la gestión de subasta vale lo primero que nos llega es una solicitud de valoración que nos envía el propietario forestal el propietario forestal nos solicita que que pongamos un punto de partida a esa a esa subasta vale entonces clicamos en en enviar contrato de subasta vale tenemos tenemos que poner un título eh contrato de subasta y le ponemos una valoración inicial ejemplo vale aquí adjuntamos un documento si fuera necesario y se lo mandamos una vez que está enviado el propietario forestal evidentemente también recibirá un email como que la subasta ha sido tasada vale y gestionamos la solicitud de subasta aquí tenemos los datos de la subasta todo lo que es valor inicial igualmente podemos solicitar la certificación del sublote vale y tenemos el aceptar el contrato de subasta o rechazar el contrato lo vamos a aceptar vamos a aceptar el contrato de subasta vale y una vez que la subasta ha sido aceptada ya la asociación forestal toma el control de todo esto vale la asociación forestal ahora lo que va a transformar esa solicitud de oferta esa solicitud de valoración en lo que es realmente una subasta vale entonces nos vamos a gestión de subasta abrimos una nueva subasta vale y aquí nos aparecerán pues la subasta las subastas disponibles que podemos que es la solicitud de valoración que ya han sido aceptadas por el propietario forestal vale entonces vamos a crear subasta webinar la subasta por defecto evidentemente la estamos creando entonces está abierta vale y le tenemos que rellenar los campos de inicio y fin de la subasta vale el campo final de la subasta pues ponemos el 20 del 6 de 2020 a las 12 de la mañana más o menos una vez que se cierre el periodo de de la subasta ninguna empresa transformadora se puede registrar vale vamos a crear la subasta la guardamos comentar que cada vez que se cree una subasta formalmente le llega la notificación a las empresas transformadoras para que se puedan inscribir vale entonces en nuestro caso nos vamos a a loguear con como empresa transformadora para poder inscribirnos en esa subasta vale nos vamos a gestión de subasta y aquí nos aparece nuestra subasta de webinar y en el estado en el que está está abierta podemos acceder a ella aquí nos aparecen todos los datos de la subasta vale y nos inscribimos nos inscribimos vamos a poner que oferta de la empresa transformadora 1 y vamos a ofertar por ejemplo 2000 vale guardamos vale y ya nos hemos inscrito en la subasta entonces la asociación forestal dentro de la subasta vale va a ver que hay una empresa apuntada a la subasta que se ha inscrito que en este caso es nuestra empresa transformadora 1 y la oferta que ha que ha enviado vale las ofertas las puede ver porque el rango de fecha que tenemos ya digamos que está dentro del plazo que están abiertas si la subasta no estuviera abierta todavía y las empresas mandan su solicitud de oferta la asociación forestal no puede conocer no tiene acceso a esa a esa a esa posibilidad de ver la oferta de la empresa transformadora vale entonces una vez que ya se han inscrito las empresas transformadoras y haya terminado el plazo y demás la asociación forestal va a editar esta subasta y la va a poner como pendiente de adjudicación vale guardamos y una vez efectuados los cambios vale la la el siguiente paso sería que la asociación forestal adjudicara a la empresa eh ganadora de esta subasta eh eh la subasta vale aquí sería eh adjudicación adjudicación empresa transformadora 1 nuestro cacho era pues 2000 que puso está por aquí vale eh guardamos aquí bueno podemos adjuntar un documento también vale como justificante de la subasta y demás como que ha ganado esta empresa y guardamos en el momento que se adjudica la subasta también le llega una notificación a la empresa transformadora ganadora vale como que ya eh pues la subasta ha sido adjudicada vale y ha sido pues la ganadora de la subasta ya posteriormente a esto pues se explicó en la en los webinarios pasados que ya pasaríamos a crear esos lotes a partir de los sublotes vale y ya pues se crearían pedidos de civil cultura y ya pues empezaría lo que es la verdadera cadena y recorrido de de la madera vale así que eh poco más puedo explicar eh Olga o Isabel y muchas gracias José Luis por tu explicación que además quiero incidir que ha sido completamente en directo como habéis visto es decir él ha estado tecleando y lanzando todos los procesos directamente dentro de la de la versión alfa esta que te que tenemos del producto pues nada muchísimas gracias José Luis por tu explicación también al resto de ponentes a a Francisco y a Olga tenemos algunas cuantas preguntas en el chat voy a ir comentándolas para para ir contestándolas si os parece vamos en orden para que no se olvide nada vale porque algunas yo creo que las podéis resolver diferentes personas a ver en primer lugar preguntaba bueno Gorka si la presentación iba a estar disponible y demás y ya le hemos contestado pero os anuncio que sí que vamos a pasar no solamente la presentación sino lo que creemos que es más interesante son las grabaciones del propio webinar a las personas que se han inscrito para que además de la presentación con los datos tengáis toda la explicación que hemos estado haciendo así que sí sin duda vais a tener los contenidos de este seminario luego tenemos Gabriel preguntaba acerca de los sublotes no sé Gabriel si te ha quedado alguna duda porque luego después de preguntarle a Olga la diferencia entre sublote y lote preguntaba a ver voy a leer directamente voy a leer literalmente cuando le contestó Olga preguntaba entonces por ejemplo si el sublote sería la parcela entera donde se encuentra la madera y el sublote esa madera que ya iría en el camión o quedaría encargadero ¿cierto? no sé si este ejemplo nos lo puede a lo mejor quizás Olga contestar él habla ¿el sublote sería entonces una parcela entera donde se encuentra la madera o la madera que va en el camión? ¿pueden ser ambas cosas? ¿el sublote puede ser lo que va a decir? o sea la madera ya empieza en la empresa de transformación nosotros lo que entra en estos perfiles se refiere a la parte puede ser el sublote puede ser una parcela o pueden ser varias o sea no necesariamente se refiere a la parcela siempre lo hemos hecho para simplificar el proceso pero bueno que es simplemente ese concepto diferente al que nosotros tenemos de lote en el mundo forestal que aquí se ha definido ese concepto de lote sería el sublote ¿vale? para efectos del programa ¿vale? muy bien muy bien y Fernando enjamio tenía un par de preguntas la primera de ellas decía ¿la valoración se puede aportar por parte del propietario forestal u obligatoriamente hay que pedir valoración por medio de la asociación? entiendo que se refiere a los procesos incluidos en Chengut claro la valoración en este caso es la valoración para usar la tasación para ir a una subasta y si el proceso está pensado para hacerlo a través de las asociaciones forestales sí claro es lo que comentábamos al principio que Francisco ha explicado también ahora mismo tenemos una serie de casuísticas referente a 4 o 5 modelos estándar que se han querido implicar dentro de la aplicación pero eso no quita que el resto de particularidades de como se haga en cada comunidad autónoma incluso que sabemos que hay diferencias pues no pueda ser acogidas dentro de la aplicación en las sucesivas versiones que esperemos que se vayan construyendo de acuerdo vamos a seguir entonces con las preguntas Gabriel preguntaba de nuevo Francisco acerca de la plataforma FIWO decía desde FIWO que aportaría el proyecto en temas de sensorización donde irían colocados los sensores camiones para saber el peso certificarlo en la certificación a ver si nos puede dar más datos muchas gracias FIWO es un software que tenemos desarrollado para todo tipo de sensores IOT trabaja sobre el estándar FIWO desarrollado por la Unión Europea todo el cobre está compuesto por pequeños microservicios y la idea es que todos los sensores que puedan participar dentro del sector de la madera podamos recopilar toda esa información e incorporarla a la plataforma ahora mismo no se está utilizando salvo a ver que recuerde donde las básculas me parece que se iban a utilizar pero no se han no se han conectado en otro proyecto que llevamos paralelos se está utilizando para el tema de la tecnología refín para el etiquetado de troncos con con pegatina de radiofrecuencia y a la hora de leer esos sensores directamente vayan también se está utilizando para maquinaria que hay forestal que directamente ya tiene los sensores los sensores incorporados entonces esos sensores emiten guardan todo lo que se está trabajando y podemos extraer esos datos te pongo un ejemplo por ejemplo la máquina va cortando los troncos pues toda la información referente al tronco por ejemplo posición donde se ha cortado volumen tipo de tronco bueno tipo de tronco como me lo explicó Jesús es que no todo eso lo recoge la máquina y mediante un estándar que se llama Stanford sistema Stanford para la madera guarda una serie de datos que nosotros los captamos con la plataforma FIWO además dentro de la plataforma FIWO podemos hacer temas de procesamiento de esos datos haciendo limpieza de los mismos porque muchos datos algunas veces llegan con defecto limpiamos esos datos y podemos hacer predicciones sobre ellos o descripción de lo que está ocurriendo en el proyecto hemos hecho algunas pruebas con con series temporales de entrada de madera en las básculas entonces aplicando algoritmos de Machine Learning hemos conseguido hacer predicciones de cuánta cantidad de madera iba a entrar en un día en un cargadero para así poder tener el personal adecuado que pueda atender esa carga porque veíamos que siempre no era la misma carga cuando llegaba a los 10 entonces metimos esos algoritmos y nos nos proporcionó esa esa información y realmente el poco uso que hemos hecho para de FIWO en este proyecto ha sido ha sido esto porque nos hemos encontrado hemos chocado de 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 frente con la realidad de que el sector de la madera no está todavía muy tecnificado de hecho esa maquinaria de la que os he hablado hemos tenido que ir a buscarla a Finlandia Jesús el líder del consorcio ha ido a a trabajarla y estudiarla a Finlandia y más o menos luego nos comentaba nos comentaba Olga a principio de su presentación que había un colaborador que era Fisutex que precisamente nos nos apoyó al principio en esta en esta cuestión que comenta Francis de de hecho FIWO no solo se utiliza en el sector de la madera nosotros como empresa lo tenemos implantado en en la industria 4.0 para fábrica creamos géneros digitales con FIWO en puertos en puertos digitales en puertos de 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 Algeciras ahora mismo se acaba de terminar el proyecto bueno no está terminando bien le quedan los flecos de DigitalPort y y así es como como lo estamos trabajando muy bien muy interesante sí incidir en que bueno lo has comentado tú también el otro día quizá a lo mejor se comentó con más decisión pero este proyecto sería hermano del proyecto TimberTrack que de hecho es otro grupo operativo en el que algunos socios de hecho son comunes en uno y otro proyecto y es el que comentaba Francisco del etiquetado de los troncos con etiquetas RFID vale no sé Gabriel creo que ha quedado satisfecho pone aquí que sí que ha quedado satisfecho con la respuesta porque el otro día creo que también escuchó el tema de TimberTrack vale estoy viendo aquí una última pregunta en el chat compañeros y habla de respecto a la gestión de la subasta la pregunta Fernando Enjamio también dice ¿no se contempla la gestión de la subasta por otras entidades como personal técnico competente en materia forestal? no sé si Fran o no contesto yo si quieres Isabel vale en principio estos son perfiles igual que el perfil propietario lo puede gestionar un un gestor forestal entendemos que el perfil la asociación pueda utilizarlo algún otro perfil forestal pero siempre y cuando tenga ese componente de notario como el notario físico o sea al final las asociaciones somos entidades sin ánimo de lucro que un poco velamos por los intereses de manera no partidista entonces eso sí que ese equilibrio lo queremos seguir manteniendo con lo cual se podría valorar a lo mejor el uso de la subasta en un futuro en un módulo para para facilitar a las administraciones o entidades locales esas subastas de madera que en un principio sí que también se tuvieron en cuenta entonces a lo mejor eso será para un futuro desarrollo pero para gestores forestales solamente yo que sé autónomos o tal yo entiendo que no entiendo que no que las subastas tienen que ser a través de entidades que nos den la seguridad de transparencia y de cierta equilibrio entre las partes Muy bien muchas gracias Bueno pues bueno no había más preguntas Fernando Jamiro de Alagracia por haber contestado a las suyas no había más preguntas en el chat no obstante os quería decir a todos los participantes además de daros las gracias por supuesto por estar al otro lado en estos tiempos de tanto seminario web que es de agradecer os quería decir a todos que si os surge a partir de este momento cualquier tipo de duda consulta reflexión os queréis contar vuestro caso para ver si lo acuña la herramienta o no etcétera cualquier cosa que necesitéis tenéis disponibles como ya comentó Olga una una cuenta de correo genérica que es lo tenéis ahí en pantalla info arroba chengood punto e un vale nosotros como gestores del proyecto vamos a ir respondiendo todas las cuestiones que nos lleguen incluso si tenéis interés en conocer más sobre los próximos pilotajes en campo por supuesto encantados de atender ese interés luego también por supuesto no tengo que decir que os suméis por favor no sigáis en la cuenta de twitter que ya comentó también Olga arroba chengood g o en mayúscula para estar al tanto y para estar al día de todas las cuestiones no solamente de este proyecto sino en general del sector de la madera eventos relacionados etcétera que lo vamos contando todo por las redes sociales y yo por mi parte si no tenéis ninguna duda más voy a mirar por una última vez el chat no parece que no hay nada más bueno Gabriel comenta lo de la subasta estaría genial para darle mayor transparencia al mercado ahora mismo el precio lo están marcando las grandes papeleras podría ser de mucha ayuda para los propietarios una última reflexión sobre la subasta pues sí podría ser bastante interesante bueno entiendo que entonces damos por finalizar y por concluido el seminario el último seminario donde explicábamos el proyecto chengood muchísimas gracias por supuesto en primer lugar a los ponentes a los tres ponentes a Olga a Francisco y a José Luis y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y nos habéis escuchado en este y en otros webinarios que sabemos que hay gente que ha venido a varios así que os agradecemos doblemente por nuestra parte eso es todo estamos en contacto a través de las redes sociales y de la página del proyecto y seguramente os enviaremos en los próximos días a todos la grabación de este webinar así que muchas gracias de nuevo y que paséis una buena tarde hasta luego muchas gracias hasta luego gracias a ti gracias hasta luego hasta luego